¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Ay, ese bailoteo! ¡Estoy con todo, estoy con todo! ¡Miren, combinado! Hoy hizo un baile ceré. Un baile ceré. Ceci. Suena, corre mucho el viento, por eso estoy de manga larga. Le quería avisar que, bueno, en el camiseta, porque acá en la zona costera sopla más el viento, ustedes comprenderán. Claro, sí, sí, imaginamos. Pero usted está acostumbrado con el tema, es un marinero también, con sus yates y todo, de andar en alta mar, me imagino. Sí, igual no soy mucho de yate. No soy mucho de yate. No, no, no. Mis viajes, como que mis viajes en yate han sido un fracaso, ustedes saben. ¿Sería, Monté? Capaz que el hecho de no tener yate no ayuda, ¿no? Monté, usted tiene, eso que vimos, que veíamos ayer, ¿no? Que tiene la cantina, el spa, siguen cayendo las pelotitas que tiene. ¿Usted tiene habilitado todo esto? Porque hay cosas que no están habilitadas, ¿no? Ay, sí, que con los pelotas. Tengo todo, no, 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 tengo todo. Yo soy amigo de un edil. No, pero es muy conocido. Y me tiene todo... Ay, Dios mío. Ay, Monté, lo van a lesionar, lo van a lastimar. Tenga cuidado. ¡Basta de tenis! ¡Basta de tenis! Este, bueno, estoy muy contento. Ahí, buen viernes para todos. Vamos a las noticias. Estoy en una actividad bárbara, porque la verdad que estoy cambiando todos los muebles de casa, ¿no? ¿Está dedicándose a cambiar los muebles? Ah, mirá. ¿Está restaurando o compra nuevo? Me pasan los envíos que me están pasando. Ahí me distraen un poco. Hay una onda nueva en el mundo ahora, que es última tendencia, que son los muebles vivientes, ¿saben? ¿Eh? ¿Cómo muebles vivientes? Muebles vivientes, claro, porque ahora se usa eso. Son carísimos, pero bueno, yo estoy... Me gusta, en vez de tener el mueble como muerto, ahí esa cosa fija, son muebles vivientes. ¿Ya? Claro, se van moviendo por la casa. No, por ejemplo, ya compré la... Para la mesita de luz, compré la portátil. A ver, ¿la puede mostrar? Sí, sí, cómo no. Ay, mi amor. Pobre chico. Ay, mi cosita divina. ¿Qué hace, mi amor? Ay, no. Esta sería la portátil, ¿eh? Ay, qué cosa más divina. Me muero de amor. Miren cómo come quesito, miren cómo come quesito. A ver, a ver. Miren. Ay, qué linda. La suelta. Ay, me muero de amor. Claro. Elita, es un perro de raza, ¿eh? Sí, divino. Qué rico. ¿Cómo se llama, Monte? Se llama chela. Chela. Portátil chela, o sea. La portátil chela. ¿Se lo puso por pachela? No, se la puso por chelita. Bueno, es lo mismo. Claro. Es el que le trae la chela. Son sinónimos. Es el que le trae. Son sinónimos. Bueno, tengo noticias, pero buenísimas, ¿eh? Ay, menos mal. A ver. Sí, pero de sobra. Mirá. Con 103 años, Dulcelina superó el COVID-19. Vamos. 103 años. Genia. De Florida. Es de Florida. De Florida. ¿Qué pasa en Florida? Todo. ¿Qué pasa en esa tierra? Todo pasa en Florida. Los terremotos, las cosas, todo impresionante. Los terremotos. Ah. Todo germina maravillosamente en Florida. Es como en Estados Unidos, pasa todo en Connecticut, Massachusetts. Bueno, acá es Florida. Acá es Florida. Cuando no sabés qué pasó, decís en Florida. 103 años. Ya estaba vacunada con las dos dosis de Pfizer. Eso es lo que demuestra que, bueno, que la protegió también. Claro. Un saludo grande para Dulcelina y para todo Florida, que parece que hay una cosa real en Florida, que son mucho más longevos que en el resto del país. ¿Sabían? ¿En serio? ¿También? Sí. Sí, sí, sí. Y principalmente las mujeres. Son mucho más longevas que en el resto del país. Yo ya me imagino a Catita con 103 años. Qué divina. En la receta, cocinando así. Imagínatela. Bueno, ponemos un poquito de harina. Y se echa todo jabón en polvo. Les presento mi libro 400. ¿En este momento? Mis abuelas y mis abuelas todas llegaron casi a los 100, ¿eh? ¿En serio? Ay, qué lindo. 98, 100. ¿Y qué será? ¿El aire? No sé. No sé. La piedra alta, me parece. Ay, qué lindo. ¿Qué hago? Me encanta ese patriotismo. Catita, Catita, imagínate vos a los 103 años ahí, cocinando. Ay, le pongo un poquito de harina. Todo jabón en polvo. Le echa todo jabón en polvo. ¿Qué tal? Después le ponemos las lentejas. Miren qué grandes las lentejas que son estas. Abuela, devolveme los rocles, abuela. Y un chorrito de aceite. Y le poné todo detergente, ¿viste? Ay, no. Deja, abuela, deje que cocinamos nosotros, ¿no? Yo soy cocinera, yo soy cocinera. Y caprichada ahí. Abuela, y usted de Florida también, porque usted se conserva muy bien también. Opa. No, no, no. Yo soy montevideano, soy bicho de ciudad. Y bien tengo campos, pero voy de visita desde chico, desde la niñez. Claro. Me emociona. Sí, lo que pasa es que usted tuvo una infancia florida. Sí, sí, sí. Y me da nostalgia porque me acuerdo de los caballos. ¿Su padre, ¿dónde tenía campo? ¿En Tacuarembó era o no? Tacuarembó. En Tacuarembó casi. Mirá. Hay un kiosco nomás que no es de mi familia ahí. Monte, algo le quería decir, Cata. Monte, pero en Florida hay ciudad también, no es solo campo. Uy. No, no, yo no dije que. No, no. Porque yo dije que... Claro, si yo soy un hombre de ciudad, decís... Ah, sí, claro. Y hay calles y todo. Hay semáforos también. Sí. Uy, no se peleen. Hay como dos semáforos, yo una vez fui. No, hay como cuatro. ¿Cuatro? Sí. O alguno más también. Sí, es muy hermoso, Florida. Es muy lindo. Podríamos ir, ¿quieren irnos? Me encantaría. En Florida tienen un teatro... Sí, desayunos de Florida. Muy divino es el teatro, 25 de agosto, 25 de agosto. Yo fui. Es muy lindo. Sí. Bueno, mate más lindas noticias. Bueno, le mando ayer... Bueno, el ministro del Interior lo vieron en la conferencia de prensa, que bueno, cayó en el clan del Betito y salió la rañaga diciendo acá manda la ley y no la delincuencia. No sé si lo vieron en Telemundo. Claro, es que es un reconocido narcotraficante que tenía toda una zona de Montevideo bajo su control. Exactamente, toda la zona del cerro. Y tenía, por ejemplo, eran los dos, los dos hermanos, el Betito y el Ricardito. Claro. Que uno le escucha los nombres y dice, va, estos son de, yo qué sé, de la Escuela de la Divina Providencia. Ricardito y el Betito. Chocolate por fuera y merengue de corazón. Claro, qué van a escuchar. Claro, es un muchacho de corazón dulce el Ricardito. Son gente de bien, Ricardito y Betito, ¿o no? Sí. Se dan cuenta que ahora, claro, cerraron la boca más grande del cerro. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a hacer la gente, los clientes todos que tenía? Bueno, bueno, está bien conocido. Es como si a vos te cierran el supermercado, Cuca. No, ¿qué haces? No, se abren muchas almacenes chicas, ¿entendés? Te reparten cosas, es decir que aumenta el empleo y los puestos de trabajo, todo. Ay, Montes. Claro. ¿Qué dice, Montes? Por favor. No me había dado cuenta a ese detalle. Así que estoy colaborando con Mieles y su ministerio. Ay, no, no. Juicio, Montes. No, pero es verdad, viste que después siempre abren otra, abren otra. Yo no sé cómo, no para nunca todo eso. Esperemos que no. Y es de los dedos más difíciles de determinar. Sí, es difícil. Pero bueno, están luchando. Felicita cielo, poneme la música, Peñarón. Sí, sí, señor. Soy áureo y negro. Bueno. ¿Sabés qué ocurre? Sí, sí, señor. Es Peñarón. ¿Qué disparás? Es Peñarón. Cuatro cuadernos. Cuaterno. ¿Qué disparás? Cuatro goles. Metí un cuadro uruguayo a los brasileros que, ¿sabés lo que es? ¿Cuándo se da cuatro goles a los brasileros? Nunca. Ah, pero vinieron con suplente, nos dice. ¿Ah, sí? Sí, pero cuando vienen con suplente y nos ganan, ah, te ganaron con suplente. Bueno, no sirve nada. Claro, claro. Pero ahora, ¿serán brasileros, Coco? ¿Eh? ¿Serán brasileros? Sí, para mí que... ¿Por qué? Dice usted que no. ¿Por cómo jugaban? Para mí que eran... Se habían disfrazado, ponéle, bolivianos. Disfrazados de brasileros, no sé. No, no. No, no por despreciar a los bolivianos, pero tampoco para el fútbol son una luz los bolivianos, vamos a decir la verdad. No. No, pero no, no. Eran brasileros, sí. ¿Eran brasileros? Sí. Si eran brasileros, capaz que lo que pasó, ¿sabés qué? Que antes pasaron por la boca del Betito, se encogollaron un poco y entraron a la cancha con el bajón, ¿entendés? Con todo el bajón. No, los amañataron. Así andaban los brasileros, mirá. A mí que le dieron antes, ¿me entendés? El cogollito, porque viste que algunos, viste que van y piden agua, los jugadores cuando están cansados. Sí. Esto, iban y decían, ¿querés agua? Alfajores, pedían. Alfajores. Ah, no, pero hay que celebrar eso. Claro, no le dices esto. Hay que celebrar el triunfo de Peñaroli que está jugando muy bien, además. No, y aparte hay un cuadro uruguayo en una Copa Internacional. Cuatro partidos. ¿Cómo no? Siempre para adelante. Los cuadros uruguayos, como también con Nacional, que hoy cumple años. ¡Ay, no! ¡Viva! 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 Que sepan los señores que a los tijolones le dan ¡Va a salir campeones! Beso para todos, mis amigos. Gracias, Montez. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Mucha felicidad y por muchos años más, amigos. 122 años. ¿Es el cuadro más antiguo del Uruguay? Sí, sí. 122 años, un montón. Un montón. Después del torque. Después del torque. Claro, sí, después del torque. Bueno, miren este trabajo. A ver, ustedes, que hay gente que precisa trabajo allí, cobran 1.500 dólares por dormir siesta a diario. ¡Oh! ¿En serio? ¡Qué lindo trabajo! ¿Cómo para dónde se arregla? Yo resto y, ¿eh? Claro, te pagan. Mirá, ¿y dónde sacamos? La revisión de colchones Age no sé cuánto ofrece pagar 1.500 dólares a cinco personas por tomar siestas a diario durante 30 días. Estos reseñadores de siestas tienen que dormir solo durante sus siestas. Sí. Y deben tener fuertes habilidades de escritura en inglés para las revisiones, para las devoluciones, decir, como es. Para postularse hay que registrarse en la página de la empresa hasta el 31. Así que, 1.500 dólares, muchachos, es el trabajo soñado. ¡Qué lindo! ¡Claro! La entrevista de trabajo que es en tu cuarto, te miran dormir. En pijamas. ¡Claro! Yo te puedo decir con propiedad eso, Lucía, porque yo tuve un trabajo de esos, pero me echaron. ¿Por qué lo echaron? Me echaron por... Me encontraron despierto en horas de trabajo. ¡Claro! 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 Pero igual, es un buen laburo, pero también está el otro dicho, ¿no? Que después te perdés un montón de cosas porque te dicen, ¿y si estás durmiendo la siesta? ¡Claro! ¿Cuántas veces te han dicho eso? ¡Ah! Estás durmiendo la siesta. Me parece que cuando chico uno no quiere dormir la siesta, pero cuando grande va disfrutando de lo que es la siesta. Yo tengo sentimientos encontrados con la siesta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, pero quedás medio bombado. Siento que pierdo tiempo. Claro, porque tenés que dormir hay que decir que tenés que dormir veinte minutos nomás. Claro, por eso. Está difícil eso. ¿A usted le gusta dormir? ¿Siesta, Monté? Duermo, sí, duermo. Duermo. Puedo duerme tres, cuatro horas. ¿No como tres, cuatro horas? ¿De noche? ¿Por qué no duerme de noche? No duerme de noche, Monté. Por eso, claro, es eso. Es eso. De noche estoy que parezco a las tres de la tarde. Si me quiso despertar a las dos, dos y media de la mañana estoy despiertazo. Bueno, así que este trabajo, muchachos, les anuncio que hay tiempo para notarse hasta el 31 de mayo. No se duerman. PINCHNT resolvió un paro general, señores, el 17 de junio. Mira. Hay paro general. La consigna será contra el hambre, la desigualdad por trabajo y salario en defensa de la vida y en solidaridad con los 15 profesores de San José separados del cargo. Esa es la consigna. Va a haber paro general, pero esto es bueno también que se va a atender todo lo que tiene que ver con la salud, con el COVID, los casos todos, ¿no? Los vacunatorios no van a dejar de funcionar y demás. Ahora, Monté, esto generó malestar en el gobierno. Sí, Mieres dijo como que no era la situación para hacerlo, ¿verdad? Sí, dijo que era injusto, que le parecía injusto que le hagan un paro. Exacto, que era injusto, que era injusto. Así que paro el 17. Pará, Marta. Marta, vos sabés que decís paro y empieza como a festejar. Yo no sé qué. Pero comunista, comunista me salió. Llamo la cosa. De buen corazón, pero comunista. Desde hoy que se me está pasando, paseando en Babydell va a poder. No. Babydell va a poder. Babydell. Babydoll. Babydoll. En Desavillé, quise decir. En Desavillé, vaporoso. Marta, tranquilizate. No es ese tipo de paro, Marta. Es bravísima, Marta. Marta es bien de los paros y de la democracia. Es muy demócrata. Ah, qué bien. Sí, muy demócrata. Mirá, mirá. Escuchá esta. Marta, ¿vos qué preferís? ¿El sexo o ir a votar? Ir a votar. ¿Por qué es más seguro? Porque es más seguro. Porque es más seguro. Vamos de nuevo, Marta. ¿Vos qué preferís, Marta? ¿El sexo o ir a votar? Ir a votar, Monta. ¿Por? Porque es más seguido. Ahora sí. Fueron un aplauso. Monta. Mirá, escuchen. Escuchen que viene otro. ¿Qué harías si se acaba el mundo en 10 minutos? Te haría el amor. Y nosotras nueve. ¡Qué genial! Bueno, tenemos un dúo. Tenemos un dúo cómico para las fiestas. 15 años infantiles. A mesa dupla. Ah, acá labura todo el mundo. El perrito. Todo labura acá. Es excelente. La nena tira la filota de tenis. Mirá. Mirá, Coco. Viene otro. Viene otro. Viene premio. Monta, ¿me bajarías la luna? No puedo bajar la panza, te voy a bajar la luna. No, chiste nuevo, señores. Buen viernes para todos. Buen fin de semana. Amor, cariño, esperanza para todo el mundo. Esa es la hora de morir. 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 También, compañero, deseando volver al piso. No hay como aburrirse en esa casa, te digo. No, no. Qué divertida. Qué divertida. Qué divertida. Qué divertida. Bueno, en el mes de mamá...